Yo quiero que me sigas, me voy a decir que no me lo amas Y me sigo en el que el miedo, con el de el cabello, tú no estás Y me senté, me quiero que no te pedí no me gustar Y me escucho en el que el amor, quiero hacerte amor Quiero que me tienes en tu corazón, corazón amor, corazón amor, corazón amor No sé por qué, porque de mi mamá sé que de mí me lo voy a dar No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo Quiero que me lleves en tu corazón, corazón amor, corazón amor Abraza mi amor, abrazate 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 Amén. Amén.